Luego de revelarse el fallecimiento de Christian Bach, su esposo Humberto Zurita publicó un corto pero emotivo mensaje para despedirse de quien fuera su pareja durante 29 años. Por medio de su cuenta de Instagram, el actor compartió una foto de Bach acompañado del siguiente mensaje, y un amor que se avanza. Esta es de mis fotos preferidas de Christian. Me dice tantas cosas, Luke Perry, actor de Beverly Hills 90210, sufre derrame cerebral. Cabe recordar que fue ayer a través de un comunicado que la familia dio a conocer la muerte del artista, dejando en claro que esta sería la única información que darían sobre lo sucedido. Asimismo, pidieron respeto a los medios de comunicación tras estar viviendo este doloroso momento en sus vidas. La actriz, de 59 años, falleció el pasado 26 de febrero consecuencia de un paro respiratorio. La actriz, de 59 años, falleció el pasado 26 de febrero consecuencia de un paro respiratorio.